Bueno, es como un bono laboral, claro que va a quedar ya reflejado en su salario de 25 mil empiras. Les voy a poner un ejemplo. La base actual del cirujano dentista es de 21 mil empiras y se incrementó a 25. Pero si yo ya soy un cirujano dentista que gana 24 mil empiras, solo me van a aumentar mil. Si yo gano 23, solo dos mil. Si yo gano 25, cero. Si yo tengo antigüedad laboral y gano ya 30 mil, cero. Entonces, esto nosotros, gracias señora presidenta, por hacer este bono a ciertos colegas que están en la CESAL, nada más en la CESAL. Y a nadie le cae mal un billetillo en estos tiempos, ¿verdad? Gracias por acordarse del bloque de la salud, por este sector de la odontología. Pero me está dejando por fuera un sector bien importante, que son los odontólogos con antigüedad laboral. ¿Qué hacemos con estos odontólogos de 15 años, de 20 años, de 25 años, que ya tienen hasta problemas de espalda, que le han dado todo a salud pública y que no le vamos a dar, pero ni un 5, pero ni un billetito de la chica? Entonces, es injusto. ¿Dónde se reforman los estatutos? ¿Dónde se reforman las bases salariales? Vía Congreso Legislativo. Nosotros actualmente tenemos un proyecto a través del diputado Harry Dixon. Ya hemos estado en pláticas con Angélica Smith. Yo mandé una nota hace dos o tres días al Congreso Nacional, a la Secretaría, para recordarle nuestro proyecto, que sí es una modificación, incremento a la base salarial de 8 mil empiras a todo cirujano dentista empleado. Esto es sólo para los nuevos de la CESAL. Ahora dígame usted, ¿qué hago con mis colegas de las alcaldías? Entonces, ¿qué hago con mis colegas de la ONG? Mis colegas que elaboran para la Policía Nacional, mis colegas que elaboran para los militares, para las ONGs, los descentralizados, cero. Cero. Entonces, a nadie le cae mal, vuelvo y repito, gracias por este bono, a nadie le cae mal esto, pero sólo nos beneficia a un sector de la odontología. Nosotros, como cirujanos dentistas, como colegio y presidente, velamos en general por todos los colegas y esto lo queremos vía decreto legislativo, porque es una modificación al Estatuto del Ontólogo Empleado en General, no sólo para la CESAL. Gracias. 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 Gracias.